Fueron dos ejemplares de iguana negra, de la especie Tecnosaura pectinata. Ambas son hembras, vienen de rescate de parte de Protección Civil y Bomberos de Cuernavaca. Un ejemplar de Loderma, que hicimos el rescate con la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y un ejemplar de Tlacuache, que fue por parte de Donación Ciudadana, era un adulto macho en buenas condiciones. Que en muchas ocasiones estos animales ingresan en los domicilios y que ya no se está teniendo la mala práctica de matarlos, que en cuanto ingresaba un animal de este tipo, de manera inmediata mucha gente los mataba o hay inclusive gente que lo sigue haciendo, pero poco a poco con el trabajo que se ha venido realizando con los compañeros de diferentes unidades de Protección Civil, Bomberos, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y policías inclusive, ya se va teniendo más la conciencia de proteger a estos ejemplares, de llevarlos con nosotros, se les hace la rehabilitación, se les hace su revisión médica, para ya una vez que estén aptos para volver a ser liberados, se hacen este tipo de trabajos de reintegración. Gracias. 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 Gracias.